Y el próximo 18 de mayo a las 10 de la mañana se desarrollará la audiencia de formulación de cargos contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles y otros cuatro funcionarios, quienes son acusados del presunto tráfico de influencias. La diligencia estará presidida por la jueza Daniela Camacho. Y la investigación se da en el marco del presunto sobreprecio de 7000 kits alimenticios, los mismos que se cotizaron cada uno en 150 dólares aproximadamente, cuando el costo en el mercado sería de alrededor de 80 dólares.